¡Hola a todos! Vamos a hacer la descripción del Tamagotchi Morino, también llamado Tamagotchi Forest o Tamagotchi Garden. Esta versión que tengo yo es la de las hojitas con enredaderas y es la versión que más me gusta de este Tamagotchi. Para poder identificarlo podemos ver que el fondo de la pantalla tiene unas hojas, unas enredaderas. Bueno, pues vamos allá. Primero quitamos la tira y nos aparece el huevo pero le tenemos que dar al reset. Y aquí tenemos, vamos a ponerla ahora. Y una opción que trae el Tamagotchi Forest Morino es que cuando iniciamos podemos elegir entre dos huevos. Uno es el huevo blanco y el otro es el huevo negro. ¿Qué diferencias tienen? El huevo negro solo nos dará una evolución de Tamagotchi y el huevo blanco nos dará varias evoluciones de Tamagotchi. El huevo negro tiene un Tamagotchi que es un escarabajo y este puede aumentar de tamaño y tendremos un medidor de tamaño que solo aparece si tenemos elegido el huevo negro. Vamos a empezar con este. Y aquí tenemos el huevo. Este Tamagotchi es el único que trae un protector de pantalla que como vemos son dos árboles con un bichito volando entre ellos. Este Tamagotchi tarda cinco minutos en hacer. Y aquí tenemos a nuestro pequeño gusanito. En el primer icono podemos ver la información que es el hambre, la felicidad, la edad y el peso. Este Tamagotchi a diferencia de otros Tamagotchis es bueno que se engorde. Y aquí tenemos el icono de la comida. Cuando es bebé tiene para comer la hoja y el snack especial. El snack especial cambia según la hora del día. Durante la mañana son cerezas, durante la tarde son castañas y por la noche son semillas de árbol. Llena un corazón de hambre e incrementa el peso en dos. Cuando se convierte en Tamagotchi adulto se convierte en la tercera opción ya que entra una opción más para los adultos de comida. Esa tercera opción para los adultos es... Da un corazón de hambre y un corazón de felicidad y engorda uno. Y luego está la comida especial de Kabutochi que es el Tamagotchi que sale si elegimos el huevo negro. Que solo sale si tenemos ese. Y esta comida aparece de vez en cuando y ayuda a incrementar el tamaño de nuestro Tamagotchi. Cuando tengamos el Tamagotchi crecido en Kabutochi aparecerá en el icono de información un menú especial que pondrá tamaño para ver cómo de grande estamos haciendo a nuestro Kabutochi. En el icono del sombrero, el juego se trata de que hay varios sombreros y tenemos que encontrar las hojas que hay debajo. Si conseguimos encontrar dos hojas o más, el Tamagotchi se pondrá contento. ¡Gracias! 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 Luego tenemos el icono del lavabo, como todos conocemos para limpiarlo cuando se hace caca. Y este icono de aquí, que no me permite, como veis ha saltado, que es una caja con un interrogante dentro, sirve para cuando están atacando al Tamagotchi. Entonces, este Tamagotchi es especial porque tiene un sensor y cuando esa caja se ilumine tendremos que ir y darle golpecitos al Tamagotchi. De esta manera, espantaremos al pie que quiera pisar a nuestro Tamagotchi o al bicho que quiera comérselo. Después aquí tenemos el icono de la medicina. No la quiere tomar porque no está enfermo. No solo es enferma, sino que también cuando le atacan, si no conseguimos salvarlo, saldrá con vendas alrededor y tendremos que curarlo. Este es el icono de apagar y encender la luz. Arriba es on, abajo es off. Y por último, el icono de aviso. Con este icono nos avisará si tiene hambre, si tiene poca felicidad o si le está atacando algún depredador. Bueno, pues eso es todo y este es Tamagotchi Forest o Tamagotchi Morino. Si queréis más información sobre él, como qué tipos de carcasas puede tener o más detallada toda la información que os he explicado, podéis entrar en mi página web. madnes.es barra tamagotchi y así podréis saber más sobre este y otros Tamagotchis. No olvidéis de suscribiros si queréis seguir viendo vídeos sobre Tamagotchis. Muchas gracias y adiós.